hola amigos cómo están soy camilo cruz y otra vez como todos los jueves vamos a hablar de estrategias muy claras que nos van a ayudar a triunfar a nosotros en todos nuestros proyectos de emprendimiento y crecimiento personal y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos debería interesar y es cómo protegernos de todos los ladrones de nuestros sueños de todo aquello que quiere robarnos nuestros sueños nuestras metas que quiere convencernos de que a lo mejor nosotros no servimos para eso que queremos lograr de que esos sueños están muy grandes así que voy a darles unos minutos para que comiencen a entrar y bueno ya hablaremos de esto la primera persona antony nieva desde chicago hola antony walter walter roca también maría de marco me escribe muy bien ya tenemos 160 171 personas nancy soler como siempre allá desde yopal casanaria ya en colombia nancy un abrazo muy grande para ti siempre está conectada y félix pablo me dice hola marisela castillo me escribe césar guzmán desde sinaloa hermosa tierra que también he visitado varias veces el garín me dice fantástico desde guatemala desde tijuana también me escriben lis desde rino nevada lisbeth dora me escribe desde pamplona españa marlene me escribe de no me dice desde donde selina también edgar hola edgar cómo estás fantástico pues bueno que bueno yo sé que este tema hoy les va a encantar a todos si no les va a encantar debería encantarles debería ser de importancia para todos ustedes porque si hay algo que yo he encontrado es que hay tantos sueños como ladrones de sueños hay tantos sueños tantos tantas metas tantos logros tantos anhelos como personas y cosas dispuestas a robarte de esos sueños a robarte la idea de perseguir tus sueños y perseguir tus metas así que hoy vamos a hablar de eso voy a seguir saludando algunas personas que están entrando me maria del socorro hernández me escribe desde oaxaca si o meni es de ucaramanga víctor desde perú muy bien ya que lindas de chile hola ya que lindas un beso grande para ti maria mercedes elvis raúl me escribe desde lima perú sofía alvarado desde chicago aquí en eeuu también carrie me escribe desde california pilar acosta pilar mi prima ya desde desde fusagasuga en colombia que bueno estar conectado contigo y que bueno estar conectado con tantas personas que quieren triunfar así que bueno vamos a entrar en materia sabes que muchas veces me preguntan muchas personas me dicen camilo que puedo hacer para asegurarme que logro mis sueños que protejo que logro proteger mis sueños de personas que la verdad sin proponérselo a veces me desaniman y no me dejan concentrarme en lograr las metas que me propuesto alcanzar y es muy común escuchar esto y es muy común experimentar esto de hecho quiero hacerte una pregunta cuántos de ustedes quiero que me mandes una carita feliz para identificarla rápidamente si alguna vez tú has tenido una meta un objetivo un sueño grande que quieres alcanzar y siempre te encuentras con alguien que te quiere robar ese sueño que te quiere convencer que ese sueño no es para ti que no estás preparado que es una locura que es mejor que te dediques a otra cosa a ver cuántas caritas felices quiero ver de personas que han enfrentado esa situación de tener un sueño de tener una meta de estar comprometidos con ella y sin embargo tener personas a tu alrededor que te lo quieren robar que te quieren robar ese sueño bueno está ese desfile de carita felices de por todos los lados porque porque a todos nos sucede a todos nos sucede ahora lo interesante es esto que muchas veces esas personas que te están tratando de robar tus sueños no son no son tus enemigos no son personas que tú las veas venir y tienen se le ve de lejos que son enemigos que te odian que te quieren herir que te quieren maltratar muchas veces las personas las personas que te quieren robar tus sueños son personas cercanas a ti y de hecho no es que ellos se hayan propuesto robarte tus sueños lo que pasa es que muchas veces como no son los sueños de ellos sino son los tuyos ellos creen que te están haciendo un favor diciéndote sabes que ese sueño está demasiado grande sabes yo no te quiero ver a ti herido y frustrado entonces de antemano te voy a dar un consejo es mejor que te dediques a otra cosa es mejor que pienses en cosas más pequeñas es mejor que no bájate de esa nube por favor que te vas a caer y yo no quiero verte herido entonces fíjate quiero que tengas en cuenta que muchas veces los ladrones de tus sueños están bien cerca a ti y te quieren y te aman y te están robando el sueño muchas veces por buenas intenciones pero tú no puedes permitir eso no puedes permitir eso porque sabes que nadie más conoce tu sueño y nadie más está tan comprometido con tu sueño como tú ellos te pueden querer ellos te pueden amar pueden tener tus tus mejores intenciones pueden ser de pueden estar en su corazón pero aún así pueden robarte el sueño sin querer pueden robarte tus metas pueden robarte tu oportunidad de triunfar simplemente porque creen que te están protegiendo porque creen que te están salvando de un fracaso ves entonces primera estrategia no pienses que los enemigos y los ladrones de tus sueños son enemigos no que están allá y que vienen y que los ves monstruos que te van a acercar no a veces son tu madre tu padre tu hermano tu esposa tu esposo tus hijos tu mejor amigo personas que te dicen sabes que y no es que ellos te acerquen y te digan bueno sabes que te voy a robar tu sueño alístate porque te voy a bajar de ese árbol te voy a bajar de un escopetazo de esa nube donde te ha subido no ellos simplemente te dicen sabes que te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo y te lo voy a decir porque te quiero porque te aprecio y no quiero verte herido no quiero verte defraudado y muchas veces uno comete el error y aquí viene la segunda estrategia la primera estrategia es esas personas pueden estar más cercana a ti entonces qué hacer con esas personas sabes yo solía ser del tipo de personas y te voy a decir algo y te lo voy a decir con gran amor yo recuerdo que llegó a un punto donde la gente me quería decir dar consejos y muchas de esos consejos era para disuadirme lo que yo quería triunfar de lo que yo quería hacer y yo decía no sabes que gracias no por favor no me digas nada y yo recuerdo que un día mi madre me decía pero camilo no seas así deja que la gente habla deja los que digan algo se decente escúchalos escúchalos y si después te parece que que no contribuyó en nada lo que te dijeron pues te olvidas de eso y yo solía ser muy paciente y escuchar todas sus advertencias y todo lo que me iban a decir y todo lo que ellos creían que que me iba a suceder a mí mal y cómo iba a perder yo hasta la camisa y todos los horrores que me narraban los escuchaba con paciencia pero sabes cuál es el problema descubrí yo con el tiempo que es muy difícil olvidarlos que se quedan ahí en tu cabeza haciéndote ruido y entonces si enfrentas una caída un fracaso como seguramente como es posible que enfrentes en tu camino hacia el éxito porque en el camino hacia el éxito no todos son logros y triunfos a veces te caes a veces te resbalas a veces te caes y te das duro y justo en esos momentos comienzan las voces allá de todo lo que escuchaste a decir ves yo te lo dije yo te lo advertí yo te dije que te iba a quedar grande yo te dije que tú no servías para eso entonces sabes que decidí yo cuando alguien me va a dar un consejo yo los paro y les digo mira yo te agradezco mucho sé que tienes buenas intenciones pero quiero hacerte unas preguntas antes de que ese consejo de que me des ese consejo que me quieres dar primero ese consejo que me vas a dar me lo vas a dar por experiencia propia porque tienes conocimiento de causa o sea si yo voy a empezar un sueño y alguien me dice no cami voy perdón voy a empezar un negocio y alguien me dice camilo te voy a dar un consejo y esa persona nunca en su vida ha hecho un negocio que qué tipo de consejo me puede me puede dar entonces si la persona no tiene experiencia gracias pero no porque entonces ahora somos dos que no sabemos especulando y haciendo conjeturas entonces los segundos si la persona a lo mejor si tiene experiencia yo tengo que preguntarle no le digo si dame tu consejo sino que le hago una segunda pregunta y la segunda pregunta es oye déjame hacerte una pregunta la experiencia que tuviste fue positiva te ayudó te sacó adelante ahora si la persona me dice no yo no quiero escuchar su consejo no quiero escuchar si esa persona me dice es que te voy a hablar de por qué no empezar un negocio porque yo empecé uno y perdí hasta la camisa fracasé totalmente me fui a la bancarrota qué consejo me puede dar esa persona esa persona puede decir cómo irse a la bancarrota y fracasar en los negocios pero ese no es mi interés mi interés es cómo triunfar entonces esa persona no me puede ayudar y finalmente yo tengo que preguntarle a la persona oye tú tienes tú crees que ese consejo que me vas a dar me vas a dar me va a ayudar a mí me daba me va a dar más fuerza y más compromiso y más experiencia para salir tras mi sueño porque si lo que quieres es que yo me olvide de ese sueño pero no me vas a dar otras opciones mejor no me digas nada si ves entonces yo quiero yo quiero pedirte algo yo sé que esto puede sonar un poco duro y como que camilo yo no puedo hablarle así a mi amigo o a mi cuñado o a mi hermana sabes recuerda lo que está en juego son tus sueños tú no puedes permitir que nadie te robe tus sueños nadie yo no puedo llegar al final de mis días imagínate llegando al final de tus días y que alguien te pregunte oye por qué por qué no lograste por qué no saliste tras esa meta que siempre tenías y tú tengas que decir no porque es que resulta que cuando yo quise salir mi cuñado me convenció de que de que lo mejor era no hacerlo yo pues por no herir sus sentimientos lo escuché tiene sentido eso tendría sentido yo renunciar a mis sueños simplemente por no herir los sentimientos de otra persona no tus sueños son tus sueños el único que tiene que creer en ellos eres tú entonces primera estrategia cuídate de las opiniones que escuchas cuídate de las opiniones que escuchas y entiende las personas que te van a robar tus sueños no te van a robar tus sueños porque no te quieran sino por el contrario porque creen que te están protegiendo entonces mucho cuidado con eso segunda estrategia hay muchas personas a las que le roba sus sueños por una sencilla razón imagínate que yo tuviera que se yo que este fuera mi celular y yo ando por la calle mostrándole a todo el mundo mi celular y diciendo oye alguien quiere mira el celular tan bonito que compré ya estoy por la calle una calle que no conozco a lo mejor en un barrio peligroso mostrando diciendo mira este alguien quiere ver este celular pues lo más seguro es que me lo roben lo más seguro es que yo mismo me puse en peligro y eso mismo no sucede con nuestros sueños a veces nosotros mismos nos metemos en la boca del lobo y sabes cómo lo hacemos porque le consultamos a todo el mundo hay personas que tienen un sueño que tienen una meta y entonces van y le consultan a al amigo que no tienen ni idea de de voy a tomar otra vez la el ejemplo del negocio de y quieren empezar un negocio quieren hacer algo y van y le preguntan al amigo oye tú crees que yo sirvo para esto porque crees y después le preguntan a oye tú crees que yo si tengo los talentos para hacer un negocio y a otro y a otro porque quieren como como lograr a ver si logran un consenso preste a ver si 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 logro suficientes votos de confianza alguna vez has hecho eso a ver mándame mándame una de estas manos si alguna vez has caído en el error de que quieres alcanzar algo y comienzas a preguntarle a todo el mundo entonces mándame una de estas manos así uno uno de estos a ver si algo sólo para saber si alguien más o soy yo el único que ha caído en ese error ah bueno ya veo que otros de ustedes también cometieron el mismo error a veces cometemos ese error porque sabes que tenemos miedo tenemos un poquito de temor inseguridad angustia y entonces creemos que si le preguntamos a harta gente entonces no vamos a estar mejor informados y vamos a poder tomar una mejor decisión el problema es que si le preguntas a un montón de gente que no te conoce que a lo mejor no está tan comprometido con tus sueños que están ellos allá en sus mismos problemas en sus mismas batallas y tú le estás preguntando algo pues no te van a dar una opinión objetiva entonces no trates de triunfar por consenso otra vez vuelvo a lo mismo a lo anterior la única persona que cree que tiene que tiene que creer en tus sueños eres tú eres tú eres tú nadie más entonces no te pongas a preguntarle a todo el mundo no 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 te pongas a escribir en facebook sabe que es que quiero escribir un libro para todas las personas que me conocen cuántos de ustedes creen que yo sí soy capaz de escribir un libro que te va a ayudar te va a escribir un montón de gente que ni siquiera te conoce porque tú crees que son tus amigos porque son tus amigos de facebook pero no te conocen no son tus amigos entonces ten mucho cuidado no te pongas allá a preguntarle a todo el mundo a contarle a todo el mundo simplemente asegúrate que consultas las opiniones de un grupo selecto una mente maestra yo la llamo mi mente maestra y en mi libro en todos mis libros en mi libro arquitectura del éxito hablo de eso de que construyas una mente maestra un grupo de personas a quienes puedes ir a ayudar no siendo sientas sino tres o cuatro personas que te conocen que están persiguiendo sueños que sabes que puedes ir y pedirles una opinión objetiva entonces esa es la segunda parte lo segundo no te no pongas tu sueño allá para que todo el mundo los apague y les eche agua y te lo robe y finalmente el mayor ladrón de tus sueños no son otras personas sabes cuál es el mayor ladrón de tus sueños los miedos los miedos los temores el temor es el mayor ladrón de sueños el temor el temor a que salgan más las cosas el temor a que me equivoque el temor a que no logre lo que me propuse el temor a que descubra que será meta esa meta era demasiado grande para mí ahora voy a hacerles una pregunta y como es una pregunta muy sincera y muy de aquí quiero que me mandes un corazoncito si alguna vez cuando has salido tras un sueño has tenido miedo de que no lo logres has sentido miedo mándame un corazoncito si alguna vez cuando has salido tras una meta has tenido miedo y temor de que hoy y qué tal no lo logre o siempre ha salido no yo lo voy a lograr yo sé que voy a conquistar o te da algo de miedo te da algo de angustia algo de temor a bueno qué bueno está lleno de corazones esto quiere decir que a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado está bien si sientes miedo no importa aún así a pesar del miedo sal tras sus sueños hermanos el miedo no es una señal de que a lo mejor ese no es tu sueño el miedo no es una señal que te está enviando Dios ni el destino ni el universo para advertirte de que estás a punto de cometer un error ese miedo ese temor esa angustia esas maripositas que te dan aquí en el estómago son simplemente una muestra de que eso que estás persiguiendo es importante es importante para ti o si no no te daría temor si te diera igual el alcanzarlo o no alcanzarlo pues te aseguro que no te da esa sensación de miedo y temor pero si te da temor es porque tú dices wow esto es importante pero ese temor ese temor no te no vino no se presentó ahí para decirte renuncia mejor que renuncies ahora que no has perdido nada ese temor simplemente es para mostrarte wow esto es importante para ti esto es importante o si no no sentirías ese miedito esa angustia así que lo único lo único que derrota ese temor es la acción la acción el tomar acción inmediata el actuar los grandes triunfadores no triunfaron porque no tuvieran miedo no ellos triunfaron porque actuaron a pesar de sus miedos o sea nosotros cometemos muchas veces el error de creer yo quisiera ser un triunfador así como mira ese como esa persona él no tiene miedo de nada y lo que no sabe es que esa persona antes de enfrentarse a algo le toca y controlar su temor y simplemente actúa y ahí está la diferencia no en que ellos no tengan miedo sino en que ellos esas personas han decidido actuar a pesar de sus miedos y eso es lo que quiero invitarte a que actúes a pesar de tus miedos eso es lo que caracteriza a las personas de éxito así que quiero darte esos tres tres estrategias tres estrategias número uno asegúrate de no permitir que las personas a tu alrededor que te quieren inadvertidamente y sin proponértelo te roben tus sueños recuerda que en única la única persona que tiene que creer en tus sueños eres tú número dos no te pongas a preguntarle a todo el mundo si tú si ellos creen que tú puedes o no puedes porque nadie te conoce como te conoces tú y número tres recuerda el peor enemigo de tu éxito es el temor entonces piensa cuando estés a punto de darte por vencido porque porque sientes que el miedo me ganó piensa voy a vivir una vida controlada por mis miedos o controlada por mis sueños voy a dejar que sean mis sueños los que me muestran el camino o que sean los temores los que me muestran el camino si tú dejas que sean tus temores los que te muestran el camino sabes que el camino te va a llegar a te va a llevar a un sitio terrible donde no vas a querer estar bueno quiero invitarlos nuevamente a mencionarles mi libro el contador de historias me han preguntado de méxico me han preguntado dónde lo encuentran en todas las librerías ve a la librería sunboards a la librería gandhi al sótano a todas las librerías de la república mexicana ya está también lo puedes encontrar aquí en eeuu en amazon lo puedes buscar en barnes a noble si vives en chicago como alguien que estaba aquí que era de chicago no recuerdo el nombre marta creo que me escribió desde chicago allá lo puedes encontrar en la librería girón en girón books y también en barnes a nobles y en todas las librerías así que y próximamente va a estar en otros lugares en latinoamérica pero si vives aquí en el sur de la florida o conoces a alguien en el sur de la florida aquí en miami en la ciudad de miami o sus alrededores invítalo para que pasado mañana sábado este sábado pasado mañana a las 5 de la tarde me acompañe en la librería books and books de la ciudad de miami donde voy a estar hablando del libro comentando firmando libros tomándonos fotos respondiendo a sus preguntas así que si conoces a alguien si tienes un negocio y parte de tu red de mercadeo está aquí en miami déjales saber para que me acompañen mañana pasado mañana sábado 11 de agosto a las 5 de la tarde en la librería books and books si haces un clic aquí en la en el en el post que está arriba en la foto que está arriba en la aquí en mi página de facebook vas a encontrar la dirección de la librería y cómo llegar allá y todo así que espero verte tengo una sorpresa muy grande para todas las personas que me acompañen este sábado 5 de la tarde ahí en books and books así que gracias déjame un comentario aquí quiero quiero pedirte algo quiero pedirte algo y no sólo para beneficio mío sino para beneficio de todas las personas que están participando acá de las 394 personas que están conectadas en este preciso instante quiero que me escribas y me dejes un comentario sobre cuál es el ladrón más común de sueños que tú conoces cuál es el ladrón más común de sueños que tú has visto en tu propia experiencia en tu propia vida así que déjame ese comentario escríbeme lo vamos como te habrás dado cuenta hoy vamos a cambiar totalmente el look de esta página de esta página la orientación quiero que sea más acerca de tomar acción de trabajar en tus sueños así que quiero invitarte a que le dejes saber a todas las personas que conoces que algo extraordinario está pasando aquí en esta página muchos éxitos felicidades y como siempre nos vemos allá arriba en la cumbre del éxito adiós